¿Qué tal amigos seguidores de Cepice y la vida en la construcción? Bueno, el día de hoy ya llegaron las normas técnicas complementarias 2023. Ya había visto un lanzamiento previo para revisión. En ese caso ya acaba de salir la gaceta, ya es oficial. Aquí está la gaceta y aquí están las normas. Aquí se pueden descargar las normas. Yo ya le había dado clic. Bueno, este es el link donde pueden descargar las normas. Y acá está la gaceta para ver obviamente los términos de aplicación, es decir, los tiempos de transición sobre todo. Y obviamente lo importante es lo de la gaceta. Vienen aquí criterios y acciones de diseño, vientos, cimentaciones, acero, concreto, madera y bambú, mampostería, evaluación de estructuras, normas que ya habían salido y se están actualizando, revisión y sismo. Obviamente esto es únicamente para Ciudad de México, pero son la base de muchos diseños que hay en toda la República Mexicana. Y obviamente son la base de muchos reglamentos en toda la República. Entonces es importante conocer las nuevas filosofías. Por ahí, pues no dejen de seguirnos. Y vamos a presentarles algunos de los cambios que hay. Por ahí les vamos a estar invitando a unos en vivo para ver los cambios que hay. Y si tienen alguna duda, pues nos pregunten. Para, bueno, los links los vamos a publicar en nuestra página de Facebook, así se llama. La buscan y ahí está. Ajá. Ahí lo vamos a publicar y ahí pueden obtener más información. Saludos. Saludos. Saludos.